Hola, mi nombre es Francisco Javier Nieves, yo soy asesor legal del Estado Mayor General de la Armada en el área de las operaciones navales. Dentro de mi área están todos los problemas en el índice, hoy precisamente este trabajo me llevó a un día con este gobierno, presidente Chávez, ser designado comisionado presidencial para las negociaciones con Colombia. Entonces esta posición, que como ya les dije, la pueden copiar, todo esto es público, esto no lo hago yo con la media, creo que yo me sé todo esto. Un poco para entender cuál es nuestra preocupación respecto al territorio del Esequibo desde un punto de vista naval. Venezuela está ubicada en el Mar Caribe, como ustedes pueden apreciar, el Mar Caribe es un mar semicerrado. Estas son nuestras líneas de comunicación principales. Por aquí entra y sale el 95% de lo que exporta e importa de este país. De manera que para nosotros las comunicaciones marítimas son simplemente vitales. Es una cuestión de existencia del Estado. Y estas comunicaciones marítimas pueden verse interferidas por estos pasos. Fáilense que estos estrechos estuvieran en manos hostiles. Lo que nosotros tenemos entre manos ahorita hay que verlo con una visión de conjunto, sobre todo porque está dividido por los ritales. Este problema que nosotros tenemos no comienza febrero. Comienza en el año 77, cuando una serie de Estados desconocen la cualidad de islas de islas de islas, es decir, su capacidad de generar las 200 millas náuticas de forma económica exclusiva y además desconocen los tratados que hemos celebrado con Estados Unidos, Francia y Holanda. Estos estados fueron San Vicente y la Granadina, Santa Lucía, Dominica, Antiguo y Barúa, que no sabemos qué tiene que ver en el asunto porque ellos no lo limitan con nosotros, y San Cristóbal y Nieme. Debo decirles que Dominica sí posteriormente retira ese desconocimiento. O sea, es una maniota que ya nos decía que algo iba a pasar. Desconocen esos límites y dicen que así que ellos están introduciendo tratados con más de 20 años de firmado. ¿Cuál es el derecho internacional no se puede hacer? Porque ahí se aplica una regla que como diría un expresidente venezolano, tarde que antes para ellos. Muy bien, pero en el caso de San Cristóbal. ¿Ellos no pueden? Esto no tiene validez, pero ya vieron que hay una maniota. Y desconocen el lado español también. ¿Están desconociendo todo? Ellos van desconociendo todo. No se atrevieron a desconocer la soberanía sobre Italia. Me imagino que a los británicos le dijeron, usted lo puede conocer, un lado. Y ya la soberanía aquí, pero sin la condición de la zona económica exclusiva. Entonces la primera maniobra que dejó el resultado. Ahí quedó, pero ahí quedó. Una cosa que hay que entender que es importante es que no son estas islas las que están tratando de buscar problemas con Venezuela. Son los británicos. Quienes que están detrás de las islas son los británicos. Entonces no hay que... Esta maniobra separa, yo supongo que vieron que no le iba a dar, pero el resultado. Y en el año 99 nos sorprende Guyana con ellos. Entregando unas concesiones en esta parte. Así diría, en un principio, se niega a protestar por esa concesión. En esto, el problema de ese tipo se mueve en digamos dos corrientes. Una línea dura y una línea suave. Hasta ahora la línea suave se ha venido imponiendo. Pero fíjense que aquí, esta concesión cae en el territorio de Venezuela. Esto fue algo bravo. Por fin se logró, gracias a la presión militar, que la cancillería protestaba. Y entonces las empresas petroleras se retiraron de esta concesión. Tienen la comparación, que esta es la línea que Guyana pretende que sea la delimitación con Venezuela, que es el aspecto marítimo. Esta sería la exclusiva de nuestra zona económica exclusiva. O sea, no dejan este pedacito nada más. Y sin embargo, las concesiones de ellos se meten todos inclusive y llegan al territorio de los terrenos. Esto era para armar Río Mayor. ¿Tengo entendido que es ilegal cribarle a un país el derecho a tener la zona económica exclusiva y más cuando es el Delta del Río Orinoco, pues un río y su proyección en el océano? O sea, no puede haber una delimitación que le sirve a Venezuela. Sí, argumentos legales para todo esto. Nosotros ya inclusive tenemos parte de una frontera que se hace en el 91 y que ya vamos a ver cómo tratar también de acabar con esta frontera o este límite fronterizo. En una tercera fase, ellos esperan que pase en el culo sábado, comienzan entonces estos estados a definir los límites que había habido, el límite entre Venezuela y Venezuela y Tobago y el límite entre Brasil y Francia. El almirante Ramirez diseñó una propuesta de delimitación en base a la proporcionalidad de la copa del TIC, que fue bastante buena, lamentablemente no aceptada por la Cancillería. Esto es lo que regresó a la TIC, incluyendo la zona económica exclusiva de Ezequiel. Más la extensión de la plataforma continental, es decir, de 150.000. Pero en el 2002, nos encontramos con Peco Llama, cuestiona la validez del tratado entre Venezuela y el primer año de Tobago. Y esto agarra todo el mundo de sorpresa. En el 2003, se firma un tratado entre Barbados y Guigal. En este tratado, Guigal y Barbados se comprometen a evitar inconvenientes en el área donde se solapen sus zonas económicas exclusivas. Esto es para regular las actividades de los dos países donde se solapen las zonas económicas exclusivas. Para que estas zonas económicas exclusivas se solapen, este tiene que ser el diseño. Ahora, en el 2004, E. Barbados, tomen nota de la afilación de Barbados, la que cuestiona el límite entre Venezuela y el primer Tobago. Estas son declaraciones públicas. Esto no es algo oculto. No, estas son declaraciones públicas de la Cancillería de Barbados. Y, en ese mismo año, entonces, Barbados demanda de Nia y Tobago, vía la Convención de Derechos de Márquez, prevé ese mecanismo, para definir ante un tribunal arbitral los límites entre los dos estados. Y, un poco más tarde, lo hace Cuyana respecto a su final. Pero no hay que olvidarse que Cuyana pertenece al cancillería. Cuando sucede esto, logramos, por una vez, tener una iniciativa en la Armada, y si consultara a nadie, se despachó una fregata que le estuvo dando vueltas por allí a la Armada. Eso es un lenguaje que el Público Internacional se llama... Un lenguaje y lo manda. Y significa, no nos gusta lo que ustedes están haciendo. Eso debe ser llevado de acuerdo con la Cancillería. El problema es que, generalmente, no nos ponemos de acuerdo. ¿Entonces qué pasa? Que empiecen a dictarse, en el 2006 y 2007, las decisiones, en el caso de Obrado, y en el caso de Cuyana, en su final. Obrado que intentó, en ese juicio, que el tribunal arbitral pasara por encima de la línea que se vea fijado entre el Tribunal Cobago y Venezuela. Obrado que diríamos en el lenguaje colombial tumbar ese tratado. Claro, el tribunal arbitral estaba compuesto por jueces y abogados de mucho renombre, de mucha fama, y que sabía y conocen a la perfección un principio básico del delito internacional. Las fronteras son muy tocas. Seamos en el principio de la dignidad de la frontera. Una frontera fijada entre Trinidad y Cobago y Venezuela no puede ser tocada por un arbitraje de terceros. Porque ni a Venezuela ni a Cobago son partes en el azul. Esto hace que entonces la apilación de Urán tenga que contemplar la línea Trinidad-Cobago de Venezuela. Pero además comienza a producir. Capaba, se dicta una línea que no nos afecta mucho, pudiera afectarnos entre Guiana y Subinano en el oqueciano. Que nosotros no la protestamos. No. Y se utilizaron las zonas de reclamación para el tratado de la línea. Es correcto. ¿Puntos de base? Sí, ¿verdad? Los puntos de base, sí. Cuidado, que no son líneas de base. Son otros puntos. Puntos de base. ¿Por qué? Que miren, que es un problema de mentalidad. Nosotros estamos con este problema, vamos a una reunión con el embajador de Barbados, Venezuela de Barbados. Y el señor, ¿qué es lo que dice? Bueno, es que a mí me parece que están tratando de crear problemas y el imperio, y la Cuecho, que el imperio ni Cuecho pasa. ¿Sabes? ¿Ok? No. Tenemos un problema real, no es que me hayan tratado de dañar las relaciones entre Barbados y Venezuela, las cuales uno se puede preguntar ¿cuáles son? Y en el 2011, Venezuela se reservó su derecho, lo que equivale a una protesta, ante las Naciones Unidas. Pero en el 2011, entonces, llegó Guiana y nos hizo esto. reclamó la plataforma cultural extendida de ellos. Y este problema lo tenemos ahorita. Entonces, Venezuela por fin protestó y alzó la voz. Pero esto pasa dos meses. Y la protesta salió en el mundo. Sí, sí, pero la protesta salió además retornada. Y esto se sabía. Desde que salió en prensa hasta que el presidente fue el 20 días. Nosotros, una de las cosas a las que estábamos acostumbrados, por lo menos estuve acostumbrado todo mi día, cada vez que había un problema fronterizo o limítrofe, no es más que el problema de fronteras, es un problema limítrofe, se hacía una gran reunión a la cual iban los diferentes gente interesados. Iba la armada, iba el ejército, iba la defensa, iba a hacer una sede, a la cancillería, y se hacía la cancillería. Todo este problema de 2007, no nos hemos reunido la primera vez para discutir. Había un gran miedo de que esto afectara a la obra, en el que se acaba de crear la CELAC. Ahora, yo quisiera que alguien me explicara la CELAC, todo lo tienen y es seis meses de creada, cuando esa comunidad de Estado latinoamericano y del Caribe abarca toda la sigla del Caribe, y el CARICOM emite una declaración de apoyo a la gran apretaje contra la Argentina, es el problema de la marina. Y nos van a hablar de integración a gente del Caribe. Y en contra y en contra de Venezuela en la UNED. Y en Paranadibos, que tienen el mismo problema, los surinameses con los guyaneses. El exequivo no es en modo alguno, o sea, la pérdida del exequivo no es algo casual. La gran retaña desde tiempos inmemoriales ha estado aproximándose a lo que es un gran objetivo de la boca de los minos. Si ustedes ven, un mapa del despliegue naval durante el bloqueo de 1902, se hagan cuenta ya, de Puerto Cabello hacia Occidente, quien bloquea es la escuadra alemana, un nuevo arco italiano en el Cabo de la Vela. Pero de la Guaira hacia Oriente y por supuesto en el Delta del Orinoco lo que es el Orinoco. Y en el Caricom de la reunión esto acaba de pasar, pero este año ellos emiten este en el Estado. ¿Qué tiene de importante esto? Fíjense cómo está redactado. Primero, empezamos normal, se tomó nota, pero entonces fíjense lo siguiente, tomó nota de que no hay ninguna disputa territorial entre Guiana y Venezuela, ya que el lado arbitral de 2003 estableció la frontera al terreno que ambos estábamos. Es decir, nosotros no estamos discutiendo ni estamos peleando el territorio del Ezequil. Esa ha sido siempre la tesis de Guiana, que no deber es contrario al derecho internacional y que nosotros no hemos sabido denunciar los guianeses efectivamente. ¿U? Nosotros no, porque los guianeses que dicen, ustedes lo que están discutiendo es la fallidez del laudo. No, no, no. No estamos discutiendo la validez del laudo. El acuerdo de Ginebra en el 66 es suficientemente claro. Hay que buscar una solución práctica. Ha sido la fuerte voluntad de ellos lo que no ha permitido llegar a un acuerdo. Esto que dice el Cali con es un momento grave. Porque entonces, ¿cómo seguimos nosotros impulsando la CELAC? ¿Dónde queda Petrocaribe? Porque vamos a estar claros, si nosotros le quitamos el petróleo ahorita, la gran mayoría de esos estados quieren. No tienen cómo vivir. Entonces, ellos muerden la mano que les da de comer. o hay intereses superiores. Entonces, lo que hay que entender es que el Caribe no se maneja él solo. Eso no es un estado independiente. Tienen a los británicos detrás. ¿Verdad? Aquí hay una frase que es muy dura contra Venezuela. La reciente acción lamentable. Y encima nos pide que no tomemos ningún tipo de retaliación contra Venezuela, contra Guyana. Eso es lo que significa que no le hace o sea, si vamos a seguir comprando el arroz en desmedio a nuestros productores y a precios superiores a los precios internacionales, van aquí. aquí si puede referir un poco a lo que tú dices y yo creo que los antiguos políticos de los gobiernos no pueden estar por encima de los nacionales. gente que trabaja en la cancillería sobre la cual yo tengo serias dudas de su patrullismo, gente que ha trabajado con los dos gobiernos que cuando yo fui comisionado no acepté su asesoramiento. Son abogados de la dirección de frontera. Estamos hablando del mismo personaje y yo no pude seguir aceptando que el señor me ha asesorado porque primero si algo estoy seguro que no es chavista. Todo lo contrario. ¿Dónde estamos ahorita en esta situación? Se han renovado los contactos. Me disculpame, coronel, pero que es una barbaridad desde el punto de vista militar inventada quien sabe por qué. La gente del CEO no sabe qué. No le paran ese equipo un y cinco minutos. Entonces la armada no puede moverse, no podemos ir a... Comandante del Ecuador no puede mover un barco sin pedirle permiso a Comandante del Cero. Que es un señor que no tiene la más remota idea de que no se haga. Recibamos a la época de Marcos Pérez y Méndez con el Estado Mayor General. ¿Verdad? Entonces, ese es un problema. Ha habido conversaciones, ¿no? Pero no sabemos cuál ha sido el resultado ni a qué se ha llegado con un día. En la armada nos sentimos con las manos atadas. Esa es la verdad. Y es que los especialistas seguimos atabando. Que no hay gente competente para llevar a cabo estos problemas. A mí me horroriza las manos en que esto pueda quedar. Yo desde hace varios años estoy empeñado en sacar adelante nuevas generaciones. Bueno, Carolina es uno de mis productos. aquí la gente nos da los documentos y después que usen lo que le van a decir. No, eso que tú planteas no puede ser porque hay un documento que firmaron los Salviuri ¿verdad? Y el general Cipriano Castro ¿qué secreto? Y ahí reconocía ¿ok? ¿dónde está el documento? ¿qué secreto? No, archivo de índice. Y si no, se perdió. Bueno, si se perdió con interés a mí. O sea, aquí se engaña mucho. Yo digo a ciertos bases documentales de todo esto. He ido documentando cuál ha sido la actuación naval en el año 2001 el presidente pidió que los diferentes organismos de la administración pública presentaran su posición ante el Ezequiel. Era el canciller de la República doctor José Vicente Rangel. El único que lo presentó, la única que presentó una posición fue la roja. y fue la que aceptó. Todo eso está a disposición de usted. Bueno, esta es la posición y ya fue la roja para otras cosas. Igualmente también con el capitán Coen con el resto del equipo que aquí se encuentra conseguimos bueno, más o menos conformando un pequeño grupo de que si bien puede que no seamos tan expertos pero hemos estado estudiando poco a poco los aspectos de la materia o sea en el caso de Guyana en el caso del Caribe la proyección marítima la delimitación y en particular los últimos acontecimientos que se han venido dando del 2010 del 2010 acero. La verdad yo estoy muy agradecido con usted y con ella que logró la invitación con el capitán de que bueno ustedes nos dieron esta vez para nosotros poder seguir enriqueciendo y profundizando más los conocimientos ya que como decía también nosotros estamos muy interesados en estos temas debía que también tenemos la misma pura de ocupación de ustedes que en el futuro no haya personas que se interesen en defender los intereses del Estado venezolano justamente en materia territorial que se ha desintegrado ella misma tienen que ponerse de acuerdo eso tampoco incómodo con esta gran cantidad de vicecancilleres que ponen y quitan y ponen y quitan entonces el que llega lo primero que está pendiente es que le pongan su alfombra nueva que si el problema el que fue el problema es que ponme la alfombra y aquí voy a durar seis meses siete meses así entonces no es la armada no es el ejército no son los otros organismos es la propia cancillería que está ahorita en un reajuste raro ahí que no se ha terminado todavía de conformar en este tiempo pero yo le quería era comunicar el viernes tuve la suerte de que el almirante me entregó para que yo leyera un documento estaba aquí conmigo y el documento es una minuta de la reunión del 15 de mayo allá con el buen oficiante y las dos comisiones tanto la venezolana como la guñanesa que estuvieron allá reunidos en un taller especial con nuevos pasos que se dieron que me extraña porque eso todavía es secreto no ha salido la luz pública pues hay que sacarlo pero lo interesante después que leí todo el documento es que por fin los guñaneses aceptaron de que están con nosotros tratando un problema territorial ya no es la cuestión del laudo por fin los desenganchamos de esa cuestión de que para ellos demuéstramos que el laudo es nulo ya por fin por fin ya estamos entrando en materia del problema relacionado con buscar primero las cosas que nos llevan a una conciliación que son los intereses comunes que es una técnica que utilizaron unos expertos hace mucho tiempo Norman Gilman está bien asesorado puso a las dos comisiones bueno primero vamos a ver temas comunes temas que nos interesen a ambos y vamos dejando de un lado después la cuestión hasta que hasta que vayamos creando el ambiente para resolver el problema del territorio pero guñaneses están conscientes ya que el problema es territorial se acabó eso de que demuéstrame que el laudo demuéstrame que el laudo y no salían de ellos los cuatro años desde el 66 al 70 cuando las comisiones estaban montadas era hasta ahí se acabó demuéstrame y nosotros no mira que el límite no es ningún límite demuéstrame bueno y eso se fue y con los dos primeros buenos oficiantes era tanto Alex McIntyre que fue el primero que después estaba muy viejito bueno se desintió después de 10 años después vino este Oliver Jackman que lamentaba un dolor mucho se murió en el 2007 y quedó eso como en el aire ahí que se enfriaron las relaciones aquello quedó como bueno entonces fue cuando precisamente vino el canciller y el embajador a proponerle a Chávez que lo vamos a dejar eso de ese tamaño y se acabó eso salió en el nacional y afortunadamente el presidente el presidente le dijo no no eso no es así esto tiene que seguir por los caminos regulares la nombraron este canciller y ella se vino un picadito para acá a decirle a Chávez cómo es el presidente que le venía para acá y Chávez entonces viene Barracadero en el 2010 y lo reciben y todos vimos la afirmación la afirmación de Chávez diciendo ahí que el problema del territorio iba a seguir y que para eso tenemos un nuevo buen oficiante que de paso es el que tenemos ahorita y que está dando unos pasos muy interesantes quizás lo que es que ahí se fue cuando se firmó precisamente lo del tratado del arroz sabíamos que ese arroz no iba a salir caro pero era como vamos a ayudar dejarlos de aquí no, no pero bueno, ok pero la cuestión era ayudarlo de alguna manera ayudarlo y la otra parte y la otra parte que sucede fue que se estableció allí en esa reunión cuando vino el presidente era que se iba a crear una comisión para evitar los problemas con los pescadores venezolanos y los pescadores guyaneses que los pescadores guyaneses no tienen ningún problema aquí casi nunca vienen para acá porque la pesca de de demersales que son los peces de la zona hablando sobre todo del pargo y del mero se pescan allá en la zona de Surinam y frente a Guyana Pablo perdón en el año 2009 tres barcos salieron de cubana estaban por la parte de la norte por supuesto y le pusieron una multa de 150 mil dólares eso era para eso fue que se firmó esa mira para eso fue que se firmó eso se firmó se firmó que se iba a abrir una comisión y esa comisión nunca se abrió nunca se estableció y siguen los problemas todavía los pescadores que están allá en boca del río en Margarita que siempre van a ir a pescar para Surinam con quien tenemos un acuerdo pesquero no lo podemos tener con Guyana pero lo tenemos con Surinam pero cada vez que esos barquitos pasan por la costa de Guyana con esas patrulleras nuevas porque ellos tuvieron que armar unas patrulleras nuevas después del pleito es bueno nombrarlo aquí que hubo entre Surinam y Guyana cuando estaban montando una plataforma que les salió un barco militar de Surinam y los amenazó que quitaran la plataforma de ahí entonces lógicamente los guyaneses antes que salieran en el 2007 ya la línea el laudo de se hicieron de unas patrulleras más en China rápidas unas patrulleras rápidas que como ya se resolvió ese problema que es lo que de Surinam en que los de Guyana ahora las patrulleras lo que dan es a la cacería de los pescadores venezolanos que de Surinam eso ha sido un cierto claro eso es una pelea eterna eso nosotros hemos tenido ese problema yo he recomendado 50 veces que se escolten navalmente a los pescadores venezolanos ahí ha habido cualquier cantidad de detenciones ilegales inclusive han detenido un barco nuestro y después con ese mismo barco han detenido a otros buques venezolanos les imponen multas excesivas le dejan el barco en Yortano y se lo desmatelan ajá le hacen de todo a los venezolanos entonces bueno ahí hay que dar una respuesta muy firme y esa respuesta es naval ese es un lenguaje que los venezolanos entienden particularmente y nosotros deberíamos destacar unidades allí para eso para que patrullen no solamente patrullar el exiquirú sino además exportar a nuestros buques e impedir que sean objeto del abuso de las autoridades venezolanas porque ellos lo saben ellos saben que ellos cometen un abuso permanentemente y se rellenan nuestras narices por la falta de actuación no hay instrucciones precisas de cancillería en ciertos problemas ellos no asumen la responsabilidad ustedes no sé si conocen un dato pero en cancillería no se firman los oficios nadie lo firma eso que que hacemos en la armada lo firme lo es tu título y además el centro para que sepa quién es el responsable desde punta de playa que no está bien marcado aquí pero punta de playa está aquí este puntito que está aquí entonces así un 70 se utilizó muchos años antes de que entráramos en todo esto porque cuando nos habíamos repartido el caribe y este pedazo de mar para búsqueda y salvamento y nosotros aceptan que ellos nos dieron a nosotros un espacio para mira Venezuela busca por aquí derrames petroleros barcos perdidos entonces se estableció con todas las marinas del caribe y todo este sector de aquí porque Uyana no tenía marina ni tenía nada de eso entonces nació lo que se llamaba el Asimun 70 que era que desde punta de playa el 00 es para arriba 90 es así entonces 70 es más o menos así entonces desde punta de playa así un crecimiento una marcación desde aquí desde punta de playa en este sentido en ese sentido que decía esta franja le corresponde a la búsqueda de salvamento de unidades a Venezuela ¿verdad? pero eso no era nada del denomia sino que este es un área que se la dieron como decir defensa civil en el mar a ustedes les toca eso a Brasil les tocaba un pedazo mucho más grande que cortaba por ahí y a estos paisitos pues los unos pedacitos ahí pero eso era un convenio de convenio internacional es el convenio SAR el convenio SAR ok y no genera ningún tipo de eso no genera derechos exacto entonces nos acostumbramos a la Asimun 70 y la Asimun 70 y Daniel ha querido vender ese Asimun 70 porque él es uno de los que dice bueno vamos a vender entonces que nosotros de la Asimun 70 nos pasamos y la Armada se quedó que si nosotros el problema SAR lo podíamos tener ahí porque no podíamos patrullar ahorita si es una zona que todavía no está delimitada pero estoy de acuerdo ahí con el profesor ese Asimun 70 no tiene ningún asidero legal de nada así como vamos para acá en el Asimun 70 nos podemos poner el 90 también quien dice si quieren el 60 el que quiera a partir de aquí si no estamos convencidos de que esto es nuestro ¿cómo vamos a convencer a los demás? tú no puedes actuar desde el principio y además ¿para qué tanto nos cuidamos? yo no veo con Venezuela los dos estados están tan tan delicadez si yo agarro eso creo que fue en el año fue el primer gobierno de Caldera yo agarro Coloco embajador en Guyana yo estoy reconociendo estoy reconociendo que esa gente tiene ejerce el control sobre ese territorio y además hacer tu embajador o sea sencillamente desde aquel entonces desde mi percepción particular mi problema no es contigo Guyana mi problema es con el United Kingdom yo no reconozco que tú ejerzas control alguno sobre ese territorio porque ese territorio es mío y eso se ha venido reforzando y se ha venido se negó en el gobierno de Luis Herrera Campos cuando no es renovado el protocolo de España pero el protocolo de Puerto España sirvió para que en esos 12 años el Reino Unido le diese la independencia a la hoy conocida como República Cooperativa de Guyana reconociéndola como tal y nosotros hemos seguimos teniendo embajador allá seguimos visitando y recibiendo visitas de los embajadores primeros ministros guyaneses todo en función de qué y eso está hoy en día representado en CELAC y en el CARICOM pero en su momento en el primer gobierno de Caldera obedeció a una estrategia que Caldera le llamaba amplitud ideológica que era renunciar hasta lo que en ese entonces había sido la doctrina de Tancur que era una línea de política exterior muy fuerte que desconocía este gobierno cuyos presidentes no fueran electos por vía democrática y se cambió hacia la apertura ideológica y en esa apertura ideológica Caldera pretendió voltear la mirada de lo que era nuestro foro de integración natural que es la CAN hacia el Caribe y el Caribe siempre ha afirmado que Venezuela es un país imperialista que nosotros tenemos pretensiones sobre ir sobre islas del Caribe Oriental etcétera etcétera poder ejercer algún tipo de proyección de Venezuela en el Mar Caribe eso a lo largo esa medida cortoplacista alejada y ajena al interés nacional es lo que ha hecho que en definitiva nosotros hoy tengamos este serio problemón y nos guste o no los epítetos a mi no me a mi no me gusta hablar ni de cuarta ni de quinta pero en realidad las ejecutorias en política exterior de la quinta son la exacerbación de las peores políticas exteriores de la cuarta eso es todo yo yo me parece que tú has comprado mucho el discurso adecu de las relaciones exteriores no no en esto hay que tener cuidado y yo solo les hago una verdad de su tele cada uno tiene obviamente su tinte ideológico eso es absolutamente lógico normal en una persona pero también aquí en Venezuela hay muchísima historia oculta y que por intereses en un momento dado aquí las cosas no se dicen por ejemplo a Caldera Lento puede enfrentar lo siguiente en los años 60 cuando él recibe el gobierno tiene una fuerza armada que no está en capacidad de enfrentar ningún ataque convencional en el año 68 porque las fuerzas armadas venían de qué de enfrentar la subversión de izquierda la subversión de la guerrilla que ahora se les ha olvidado todo el mundo venían de eso eso es un que se cuidaron las capacidades convencionales y tenían esos dos problemas él es equivo y el gobierno ese comunicado pericón cancillería después protestó ese comunicado se reunió con alguien que hay que saber si cancillería o en el estado venezolano no, bien, gracias no, bien, gracias no, bien, gracias la pregunta es ¿por qué no se ha hecho público eso? ese comunicado que dijo que se hizo público que yo no tengo hizo la traducción para publicarme en internet no, no no se ha hecho hasta donde llega mi conocimiento no se ha protestado ni se ha dicho nada yo como mínimo que voy a decir mi opinión yo lo hubiera parado ya pero este es más grave este es más grave este es muy grave porque antes lo que decían era bueno oye nos preocupamos yo lo primero que hubiera hecho es recortar el petróleo o sea no sale el petróleo usted sabe que eso pasa a veces